¿Qué tipo de enfermedades? Las maloclusiones que son los famosos dientes chuequitos, que desde niño se puede prever y que sea menos doloroso y menos costoso el tratamiento para el niño. Otras de las enfermedades que también no sabemos son las famosas aftas bucales que les llaman, ¿cómo le llaman? escorbutos, ojitos de pollo, que la gente no sabe por qué es, ¿no? Son problemas de la boca que vienen por problemas de estrés, por problemas, puede ser de anemias, dependiendo del tipo, nosotros lo vamos a evidenciar. Entonces pueden haber otras enfermedades mucho más severas que nos pueden causar ello, o también el herpes bucal, que mayormente la gente le conoce como la medura de araña. Así también tenemos otras enfermedades que pueden tener relación con el HIV, ¿no? o enfermedades de transmisión sexual. Con respecto al herpes bucal, ¿a qué se da esto? Bueno, el herpes bucal se da por muchas causas, ¿no? puede ser por problemas de estrés, puede ser porque su sistema inmune está muy deprimido, vale decir que tenemos problemas, puede ser de VIH, como les decía. Dependiendo del caso, nosotros vamos a ver qué tipo es, ¿no? Ahora, este herpes también se puede dar, es en realidad una enfermedad viral. Las enfermedades virales sabemos todos que porque nuestro sistema inmune está bastante bajo. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable, como yo les digo, es no esperar enfermar. Yo sé que estas enfermedades son oportunistas, se dan en determinadas circunstancias, ¿no? De hecho, ellos no lo pueden prever, pero sí, acudiendo a sus controles cuando están, como yo les digo, desde bebés, ¿no? Dos veces al año yo creo que podemos prever muchos de estos problemas. Claro, si es por estrés, ya lo vamos a ver y eso ya es un tratamiento bastante multidisciplinario. Ahora, ¿una persona al día cuántas veces tiene que cepillarse los dientes? En realidad, como nosotros decimos, debe ser después de cada alimento principal mínimo dos veces al día. Perdón, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo voy a trabajar, mi niño estudia hasta tarde, yo no lo veo. Pero yo le digo, en la mañana, fundamental, y en la noche, antes de acostarse. Preponderantemente, no se debe olvidar el de la noche y una vez que se cepilló en la noche, no debe consumir absolutamente nada. Y de preferencia, si tiene, pues un agua sin dulce. ¿Van a continuar con esta campaña? Así es, vamos a seguir, todavía tenemos para rato acá, la gente está participando, está muy interesada. Y la idea es esa, ¿no? Que la gente se lleve conocimientos. Estamos dando unos pequeños alicientes, porque como nosotros decimos, el conocimiento lo estamos premiando. Aunque yo ya les he dicho muchos a ellos, yo creo que el conocimiento ya de por sí es bastante, es un premio, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!